El año 2000 marcó para Nuevo León un parteaguas en el deporte de canotaje, la llegada del entrenador cubano Miguel Morán. En aquel entonces ese deporte prácticamente no existía en la localidad. Hoy, tras 20 años, en Nuevo León ostenta 15 campeonatos nacionales. No teníamos embarcaciones, no teníamos los remos, los construimos con un molde que trajimos de Cuba. Con un solo bote entrenábamos 20, 30 niños. Nos tocó prácticamente empezar de cero. El profesor Morán llegó a México por invitación del INDE tras haberlo ganado todo en Cuba, desde Juegos Escolares, Centroamericanos y Panamericanos. Sin embargo, el panorama no era muy alentador. Llegamos aquí siendo los mejores de Cuba. Yo creo que por eso nos contrataron, porque por el perfil, por el currículum, fuimos contratados. De hecho, en un principio pensamos hasta regresarnos porque como no había nada aquí y veníamos con una inercia de trabajo de Cuba y encontrarse a empezar de cero. O sea, era bien complicado porque empezamos muy temprano con escasos niños, con un solo bote, con remos hechos fabricados por nosotros mismos. A raíz de que se fueron dando los resultados, bueno, ya hoy tenemos esta hermosa instalación desde el 2007. Pudimos en la primera Olimpiada ya obtener las primeras medallas para Nuevo León, que en aquel momento fueron de bronce, y ya para la tercera Olimpiada ya éramos los campeones de México. Nuevo León ha sido punta de lanza en canotaje, múltiples campeonatos nacionales, títulos internacionales y un gran número de atletas en selección mexicana. Aunque para Miguel Morán aún falta lo más importante, la cereza del pastel. En el plano nacional el hecho de haber ganado durante 14 años consecutivos Olimpiada Nacional y Juegos Nacionales juveniles y haber obtenido más de 500 medallas de oro en estas competencias y haber aportado la mayor cantidad de atletas a la selección nacional ha sido una de las mayores satisfacciones. Y ya en el plano internacional, haber aportado para México medallas centroamericanas, panamericanas e incluso mundiales. Esperemos que sea una regia, un regio que clasifique para los Juegos Olimpios. Hemos estado muy cerca en ediciones anteriores, no hemos quedado escaso de un segundo en la edición anterior de Río de Janeiro, y creo que en esta oportunidad habría muchas, pero muchas posibilidades de que se logre. Felices 20 años, profesor Morán. Que vengan muchos más llevando a Nuevo León a lo más alto.